Yo no sé cómo decirte o explicarte que nací para quererte, yo nací para adorarte que eres la única razón de mi alegría y que tengo tantas cosas para darte todavía ahora dices que de mí quieres marcharte, que lo nuestro se ha perdido, que no va a ninguna parte ahora vas a comenzar tu nueva vida, que no es marcha atrás que ya estás convencida yo no pienso discutirlo, aunque en vida yo me muera, solo quiero que me diga cómo hacer en primavera, cuando lleguen los recuerdos de ese tiempo tan bonito dile tú a mi corazón, cómo le explico, qué voy a hacer sin ti cuando ya no estés seguramente sufrir y se perderán mis ganas de amar, mis sueños que eran para ti qué voy a hacer sin ti, con mi soledad seguramente morir solo quedarán ganas de llorar, tan solos recuerdos de abrir